3 de 3, manejo de vestidor, de manita a manita, menos de una semana de margen de error, ningún gol en contra, todo pinta para que Santiago Solari firme contrato con el Real Madrid, que está ávido de un hombre de confianza, de un líder que lo lleve nuevamente a la cima. Casemiro ya lo dijo, si las cosas le salen bien a Solari, ¿por qué no darle una oportunidad? El mismo que no ha tenido los minutos que quisiera, tanto con el indiecito como con Julen Lopetegui, quien a más de una semana de su salida, ya nadie lo recuerda. Y es que todo está a favor del argentino, es de casa tal como lo fue Zidane, ha superado las pruebas del interinato de Liga Copa y Champions, y aunque los rivales no han sido de calidad, el hecho de cerrar filas con un vestidor como el merengue, es de admirar, incluso dándole protagonismo a Vinicius Junior y Reguilón, este último como revulsivo de Marcelo. 14 días es el plazo que tiene el Real Madrid para contratar técnico, hasta ahora no hay opciones concretas, por lo que el partido del domingo contra el Celta de Mohamed será su graduación para tomar las riendas del tricampeón de Europa. Gracias. Gracias.